hola a todos mi nombre es mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí mirándome en este preciso instante si me tienen por acá es porque yo siempre digo voy a hacer vídeos más seguido pero nunca los hago y ahora me cuesta bueno yo siempre le he dicho me cuesta un montón porque en esta cosa donde vivo acá que me gusta tanto el campo y todo el internet es casi nulo es como de verdad que parece así como campo campo porque no hay nada 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 pero decían los dientes manchados que este labial se sale con todo de verdad que aquí es absolutamente relajo total porque hasta la señal es mala así que la verdad es pésima 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 y eso me impide que pueda subir vídeos de internet en esta plataforma en bueno y en cualquier cosa porque se demora todo un montón así que eso tengo que mostrarle por aquí a mis pequeños que están por ahí ustedes pueden ver ahí está mi querido rolli y se me han perdido todo y dónde está no no sé no no se ve todo está más allá pero no lo puedo enfocar bueno ahí están ahí como ustedes saben escuchando a la mami como habla y tiene que decir que está loca definitivamente así que eso perdón estaba mirando hoy porque me están llegando tantas fotos están llegando hartas fotos ahí dije yo alguien me está mejor me están pidiendo alguna cosa así que eso de la revista por eso me mandan así fotos dije yo pero como no no se ven así como chiquita decía yo que es que pasa ya este vídeo es para traerles los productos terminados mi basura lo que acabé en el último transcurso de tres meses parece que es el último vídeo determinados que hice si no son tres o cuatro meses más o menos me tardé un poco en hacerlo porque generalmente siempre los hago como los dos meses una cosa así pero me puse me puse me puse en este último lapso me puse un poco floja para gastar productos la verdad bastante floja todo después sea por el frío no sé pero ustedes saben qué loco todo en mí lo que más me gusta gastar son cremas cremas yo hay mucha gente que le gusta perdón hay mucha gente que le gusta gastar mucha perfumería mucho champú y esas cosas y yo lo que más esto es crema así que aquí traigo mi bolsito el mismo bolsito que ha estado desde el día uno que me tiene enferma los dientes rojos ya entonces este labial este labio para que vean que ando pensando esta bolsita de productos terminados tiene todo varias varias cositas que ustedes ya van a saber porque generalmente siempre vuelvo a repetir porque siempre digo yo ocupo las que son a veces mis favoritos y soy muy pocas veces ocupo algún producto que no sé que quiera que no conozca y a lo mejor quiero probarlo de poquísimas veces entonces vamos a empezar ahí en el título les voy a dejar cuál es el número del producto terminado yo parece que voy más allá del día ya ni me acuerdo mucho entonces vamos a empezar lo primero que sale por aquí son es una una crema para una crema una vieja salí yo le tengo terror estas cosas que vengan las a las avispas y las abejas y todas esas cosas así que por eso no sólo no sólo reaccionar bien así que eso ya lo primero que tengo por acá es una crema de cosas ahí de las cremas corporales esta crema nada que decir a mí siempre me ha gustado y yo siempre les he dicho la fragancia que más me gusta puedo considerar de la línea ecos es azaí porque es la que más me gusta a través de sus activos que tiene porque recuerden siempre lo digo recuerden que la línea de azaí y la línea de madriacuyá la línea de castaña a pesar de que están hechos con el mismo ingrediente activo siento que todas las cosas huelen distintas pero es algo que no sé si lo percibo yo también he tenido clientas en sí que también perciben lo mismo así que no se sienten que por ejemplo en la crema de maracuyá les la crema de azaí por ejemplo no huele lo mismo que el frescor de azaí una cosa así batalla batalla ya entonces lo que es la crema para mí es una crema que me gusta me encanta y no hay nada que decir lo que es la textura encuentro que se absorbe súper bien son cremas que relativamente para lo que yo uso las ocupo que generalmente al ducharme es lo que más ocupo si después de la ducha de suelo aplicarme no me suelo aplicar durante el día porque tengo algunas clientas que ellas llevan hasta incluso como en un potecito más chico en su misma cartel llevan frascos de crema y se siguen aplicando a través del día yo soy de piel extra 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 seca muy seca de esas escamosas que se despellejan todo y pero me va bien con usar crema una vez al día se igualando media despelleja de repente porque por ejemplo ahora me aplique ayer y yo ya siento que no sé que tengo todos los dientes manchados que terrible ya entonces lo que son las primas de la taxa y les de azaí en sí me gusta bastante sus propiedades activas tienen como de dar revitalización a la piel como que se siente más fresquita no sé ese es como mi sensación entonces para mí lo que es azaí siempre número uno a mí me gusta me gusta bastante no hay nada que decir con las cremas no puedo decirle no no me gustó no eso es mentira no podría tengo un arsenal bastante grande de cremas porque en esto en estos meses si gasté bastante cremas si deben ser como cuatro meses generalmente las cremas de estos potes de 400 me duran unos 40 días 35 días por ahí aproximadamente bañándome todos los días y aplicándome crema eso es lo que uso entonces por la cantidad que tengo acá de cremas y debe ser un vídeo de por aproximadamente cuatro meses así que eso es lo que tengo acá acá tengo repuestos que también ya los ocupe que son los repuestos de la línea todo día pero los antiguísimos que habían imagínense son con estos envases que ya ya desaparecieron ustedes saben que la línea todo día tiene otro tipo de envase así que ya prácticamente desapareció y aquí tengo dos de frutas rojas y uno de algodón este de algodón todavía me queda así yo creo un poquitín y está adentro en el que estoy ocupando en la ducha en la o sea la si el que tengo dentro de la casa en la ducha ese es el que me va quedando que es así un poquito pero igual lo metí acá como productos terminados porque va a salir igual así que eso así que ven por la cantidad de cremas dije yo sí debe ser un vídeo de hace cuatro meses aproximadamente que no hago el último terminado de los vídeos así que sí si me preguntan si soy buena para las cremas ustedes bien tienen que decir no he visto buena para la crema ve a la mónica de cuánta cremas es un jefe pero hay que estar como tú no pero que verdad me gusta mucho aplicarme crema me gusta hidratarme bastante porque si en verdad si soy muy seca muy muy seca entonces no es hoy dije yo entonces si gasté más cremas en sí y otras más pero si son como cuatro meses porque a porque fue a puede ser que está lo más probable es que ya se tiene que haber estado acabando durante lo cuando hice el vídeo anterior porque yo me acuerdo que si tenía una y estaba en mi duda me acuerdo siempre estaba en mi duda sí sí cómo se llama esto si hacía o no así el producto terminado con esto que le quedaba así escucha ya lo dejo para la otra por eso es que ahora tengo veo que tengo tantas cremas y y es por eso no si tengo estas cremas y bastante cremas así que es por eso que tengo altas cremas entonces este es un eco buriti este me acuerdo el eco buriti es una crema que la verdad a mí de lo como decía igual que las hay también el buriti me gusta bastante me encanta este cómo se podría ser esta crema porque esta crema igual son como son cremas desodorante entonces queda la piel súper alorosa la verdad que es por eso que me gusta bastante aplicarme crema porque yo siempre les he dicho yo no soy muy buena para usar perfumes en sí soy media malita porque yo tengo como el mal de la consultora que no le gusta mucho lo que es la fragancia entonces a ver que a mí que a veces me pregunten por ciertas fragancias hoy te gusta esto y yo si son bastante buenas pero yo no soy muy de estarme aplicando fragancias a cada rato entonces yo me conformo con quedan los está con la crema o con el jabón o con un body splash y para mí estamos listas saldadas del día a día así que la verdad lo que es el eco sur y ti también es una crema que me gusta bastante no sé si ahora todavía está disponible en revista me parece que se la sacan como tipo más para el verano porque es claro son cuidado intensivo post solar así que generalmente siempre las tiran como para verano porque supuestamente esta crema es como más refrescante y eso pero la verdad es que yo siendo crema las uso invierno y verano aquí vengo otra crema entonces tendría una dos tres cuatro cinco seis siete cremas me gasté siete cremas como en cuatro meses así que no me sale otra eso significa si no fueron siete si parece siete cremas en cuatro meses así que aquí tengo otra también este no es pecan y carité esto de no es pecan y carité no para mí lo que es ésta también era muy rica me gustaba y éste es la verdadera la original la que la que era la antigua la que era espesita era muy muy rica a mí por lo menos esa me volvía loca y me hacía también porque yo sé hasta de lo que es cómo se llama esto cuando uno tiene esa piel tan seca que se le hacen como una especie de hiper queratosis que se llama ya yo te suelo sufrir de eso aquí en los bracitos porque mi hidratación de verdad que yo soy muy 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 seca con eso así que la verdad eso me mantiene a raya que me sigan saliendo como más costas como una especie como piel de gallina una cosa así en verdad que así así de ese caso imagínense ya entonces me acabé por acá este champú de revitalización post química este no suelo no bueno de estos de la línea de plano ustedes saben que salió de seguro hace cualquier cantidad de tiempo salió en línea planta acá de chile en creo yo siempre yo creo que en otros países todavía sigue si no me equivoco en argentina todavía sigue pero acá de chile ya desapareció quedaron muchas viudas de la línea de plano incluyéndome a mí yo también era viuda pero en sí todavía sobrevivió con la línea plana me por lo menos me gusta me gusta y en este momento creo que estoy usando estoy usando donde la línea planta usando de cabello seco y de cabello liso así que por lo menos me han funcionado bien y me gusta esta de revitalización post química era un champú que lo tenía me acuerdo que tenía una cliente que le gustaba este y la verdad que después perdí contacto y me quedó uno ahí como el libre en stock y nunca lo puede entonces después dije ya vamos a usarlo y la verdad que en cuanto a fragancia y eso me gustaba bastante pero este como revitalización post química como yo no tengo ningún tipo de tratamiento en el cabello sino que este es mi cabello natural el color natural no tengo alisado no tengo no sé por ningún tipo de tratamiento ya el pelo totalmente mi pelo virgen se podría decir está en este momento porque yo un momento que la última tintura que me aplique que era una tintura roja que yo andaba con la cabeza color a color a fue en el 2015 entonces que bajara todo 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 y hasta el largo que yo lo tenía ya lo fui votando 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 y ya con el último corte que me hice o sea ya con lo último que tenía yo creo que me quedaba así un poco de lo que era el lo que me quedaba de tintura pasada una cosa así con el corte que me hice ahora ya borré todo y este ya es el pelo totalmente virgen así que no sentí una gran cosa como dijera así no es que si te ayuda no no para mí era un champú de lavado no más así que la verdad creo que por eso que nunca compré esto pero sí por lo que me gusta eso no necesito yo los compraría mil veces aquí del año de la coco a también me haga me gasté un acondicionador de ecos patahua que llegan si se dan cuenta llega a tener hasta como como se llama muy muy marcada muy apretada las líneas porque eso es lo que yo odio de la línea ecos en cuanto a champú es el poder recargar estos envases y poder sacarle hasta la última gota lo odio lo odio eternamente porque nada escurre o sea lo que es el cómo se llama esto el bálsamo de esto el acondicionador es terrible o sea no baja nunca nunca cuesta un punto o sea si tú estás apurada y pusiste el bálsamo así en esta posición y te quedaba poquito olvides que vaya a estar todo tratando de sacarlo y no sale entonces yo al final ya ya usted ya me conocía al final del cabo cuando va quedando poquito ya los dejó vuelto pero éste me empezó a fallar un poco como ustedes pueden ver por aquí por las orillas cuando yo lo daba vueltas se empezaba a salir así que tampoco me gustaba entonces era como para mí un derroche una pérdida y si me preguntan así si la línea patagua me guste todo usted pero los envases esas cosas yo les pegaría una pata por el bote y los mandaría lejos porque de verdad que me enferman me enferman totalmente pero bueno es así la cosa por acá tengo un holo trifásico de maracuyá me va o sea me va quedando me quedo en un conchito pero re poquito que no sé por qué no lo ocupa entero porque yo ocupo hasta la última gota y me quedo este yo les había dicho en otros vídeos en sí que para mí uno de los infaltantes en esta época de invierno son o sea estos son infaltantes para o sea infaltantes perdón como se llaman las palabras no infaltantes son prescindibles para mí en el uso en el invierno porque la verdad es que yo soy de esas personas que usa una y otra no no soy de no siento que sea de las personas que necesita usar los dos porque si tuve alguna cliente que les gustaba aplicarse las dos cosas o sea ella se bañaba con aceite y después se aplicaba crema yo en algún momento lo hice pero yo creo que es contada con esta mano y si le dijera así así y sería no no soy muy de aplicar tantas cosas en el cuerpo con hidratación para mí por ejemplo una hidratación rápida por ejemplo no sea por salida del trabajo que me quiera duchar por ejemplo llevo este que es súper rápido fácil en mientras estoy la ducha me hidrato me perfumo y listo y me pongo la ropa perfecto y cuando estoy acá en la casa por ejemplo si me gusta usar crema esas cosas porque tengo como más tiempo hidratación práctica de perfumación al tiro hidratación tradicional las cremas siempre lo digo así que si una persona por ejemplo tiene la piel seca y dice no es que pucha es que echarse crema es como ocupa tanto tiempo y yo les digo es que no has conocido estas maravillas y la verdad es que si lo que es la de maracuyá me gusta bastante siento que la de maracuyá hidrata más que la de pitanga de la línea de ecos por lo menos me gusta más no digo que no me gusta la otra pero si hidrata más y eso y por acá también gasté un jaboncito de avellán y casi este jaboncito de avellán y casi a esta es la historia así claro este jabón de avellán y casi lo gasté y en alguno de la época de la época cremosa porque ustedes se dan cuenta también es un jabón súper hiper antiguo y la botella está súper desgasta y todo porque está yo la volví a rellenar y la rellene con este con este con este jabón líquido de romero y salvia y la verdad es que romero y salvia se me hace una fragancia sumamente herbal y sumamente masculina para poder ocupar la verdad es que es una fragancia demasiado envolvente porque siempre cuando yo me estaba duchando por ejemplo en el camerino ahí donde estoy con demás compañeras me preguntan decía mónica y con quien jamón te estáis bañando con qué champú es súper fuerte me decía así porque no tiene nada que ver como una fragancia como muy femenina sino que siento que es un herbal bastante fuerte así como muy parecido a los lumina que a mí también me pregunta cuando estoy duchando menos camarinos donde me pregunta hay mónica y ese champú así porque de verdad son fragancias muy marcante y el romero y salvia no se dejaba atrás siempre me acuerdo que me preguntaban y me decían que cual así allá es ese es rico o ese hoy es que es fuerte no sé por qué en gusto no hay nada escrito a mí en sí los que son de la línea así como tipo gel como esta nueva línea que salió son bastante rendidores creo que me costó un montón terminar este jabón porque si se dan cuenta gasté cuántos siete cremas siete cremas más un cómo se llama esta cuestión un trifásico o sea para que vean la cantidad de cremas que yo me pongo sea prácticamente me duraron 20 días 30 días a todo reventar algunas y esta cuestión yo creo que duraría entonces 30 días una cosa o menos y para los cuatro meses cuatro o cinco meses que no le hacía el vídeo determinado dos jabones entonces igual siento que éste me duró esto este es cierto que me duró como un mes un mes y medio más o menos 10 me duró bastante me costó terminarlo y eso porque esto lo ocupaba con esponjita cosas como manopla de poquita y con un poquitito me podían jamonar entero y dejaba pasado todo el baño de verdad son demasiado rendidores así que aprovechen cuando vienen en oferta estos jabones aprovechen los bastante bien porque la verdad que son bastantes rendidores son rendidores sobre todo si son de familias grandes y quieren aprovechar es una buena opción por acá tengo un ecos hasta ahí este es un exfoliante y este es el último exfoliante mire si lo ven así es que me compré una herramienta recuerden que yo estudié peluquería ahora así que como se meto compré una herramienta de estas apachuradoras una apachuradora de 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 tintura que la verdad que son tan entretenida que de verdad que yo no conocía esas cosas que cuando estudié existe un apachurrador de pintura y dije yo hice apachurro esto de la crema está yo cuando se guarda cuando yo les mostraba la otra yo las apachurra con una espátula con el urlero con una botella con lo que fuera pero yo les sacaba hasta la última gota y ahora encontré la maquinta apachurra apachurra de estas cosas y mire cómo queda y le saqué hasta la última gota porque ustedes pueden ver nada o sea no queda absolutamente nada yo todo hoy qué rico esto me encanta me encanta la lo que es hasta ahí la verdad que me gusta bastante y la verdad que este yo lo ocupaba a pesar de que es un exfoliante corporal yo lo era como un exfoliante hidratante igual y yo lo ocupaba especialmente para los pies lo usaba como crema de pies sinceramente como crema de pies lo usaba y me encantaba porque tenía unos pequeños granulitos que era como tipo azúquita y que bueno así como que dijera ahí me va a dejar los pies bellos más bellos que no sé que los de shrek no sé no 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 así tan así pero pero si la verdad es que se sentía mucho más suavecito y la verdad es que me gusta es una lástima que no esté en catálogo este porque fue una reliquia y lo pensé cuando cuando lo sé yo no lo ha querido se la quiere tener como reliquia pero después dije yo no como la voy a dejar ahí que se echa a perder la pobre así que eso me termine también hoy este debido al de puesto como terminados de crema mejor me ha salido mejor aquí me acabé una cronos un repuesto de cronos pero la verdad es que no me ha pero ya ya ahora 7 no es ustedes pueden ver este es un repuesto de cronos de agua biohidratante no es el que me acabé yo lo he hecho de esta cajita por echarlo nomás porque la que me acabé hoy fue la debe que aquí está la la está donde les saqué la de cronos y agua biohidratante la que me gasté fue esta de cronos la crema facial la de más 30 esta es la que me estaba aplicando yo del día y la verdad es que la cambié y me estoy aplicando ahora la él como se llama el súper concentrado el súper concentrado y adicionalmente me estoy aplicando un protector solar entonces me gusta de los dos estas cremas bueno con esto no tengo nada que decir este les ocupo hace n de año yo creo desde que soy consultora desde ese día de hace cuánto ya me hice consultor en el 2015 llevamos 7 años 7 años siendo consultora este año y desde esa época hace 7 años atrás que utilizo estas cremas y a mí por lo menos no me han fallado una textura súper rica te deja la piel suavecita radiante nada que decir a mí me gusta bastante y yo hasta el momento todavía sigo lo usando más 30 y todavía me queda un poco más un poco más porque la otra parece que empiezan en más 45 así que en si me queda todavía para seguirlo usando así que después van a ver por ahí le ha terminado del agua pero esta es la última que me gasté que es la de más 30 de día porque ese ese como y como color medio naranjito chocolatoso una cosa así ya que más me va quedando por aquí un body splash mire se dan cuenta un body splash en cuatro meses es poquísimo o sea comparación con la cantidad de crema que los body splash desaparecen son los que más me dura entonces imagínese el rol y me va a terminar botando la cámara ligerito un body splash este body splash de flor flor de lima y laranjeira lo que es éste siempre me gustó todavía me queda este ya no está en catálogo todavía me queda uno de estos mismos así antiguo que ese lo tengo como reliquia y tenía dos así que éste lo decidí ocupar me parece que para una época de navidad o no sé del día de las madres salió este y no compré ninguno porque todavía me queda uno ahí que es la reliquia no quise comprar tengo tantas perfumería que ya como que retomé como que dije yo cabríate mónica deja de comprar tantas cuestiones que yo estoy utilizando así que dije ya con eso me chante un poco y acá tengo la otra la última reliquia de acá del este de que este son reductor de arrugas como contorno de ojos la verdad es que este es el segundo que me terminó saben que el primero que me termine de este se me cayó se me cayó y como son de comer de vidrio murió saben que por suerte por suerte le quedaba la nada misma al envase no le quedaba nada nada súper poco así que perdí la nada misma no es como cuando me compré el otro el súper concentrado es revitalizante que se me dolió en el alma porque se me dio vuelta entero yo siempre me acuerdo de esa que cada vez que me acuerdo me duele el alma se me dieron vuelta a los 30 ml dentro del bolso manche polera como es medio aceitosa las poleras quedaron hechos pebre toda la cuestión así que no me acuerdo de si me da lástima este concentrado la verdad que lo ocupe hasta la última última gotita ya no le quedaba nada 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 y ahora necesito voy a tener que abrir otro porque este sí para qué les voy a mentir esto también tiene una duración aproximadamente debería durarte dos a tres meses esté concentrado preocupándolo todos los días pero a mí me duró año no no año decidió haber sido como un año pasado a lo mejor porque yo era re mala para aplicarme el concentrado estuvo un momento cuando antes que quebrar el otro que ese sí me lo aplique continuamente y después cuando abrí este otro este otro súper concentrado como que lo abrí y lo dejé ahí en el mueble y ahí estaba me miraba y yo y yo me aplicaba la crema y hay que y después y como mucho ya aquí lo ponía esto no explicaba nunca nunca entonces por eso este me duró eterna este este yo creo que fueron 6 7 8 meses sin mentir lo que me costó terminarlo pero al final lo terminé y como ustedes saben a mí me gusta guardarlo en las cajitas sigue por eso este está todavía en su cajita y eso ha sido todo se terminaron las cositas y como ustedes pueden ver aquí ahí quedaron son puras 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 cremas nada más cremas y la cabeza del rol y rol y rol y dónde estás rol y dame tu pata rol y qué talla llena y qué talla y hoy no te alcanzo no 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 me alcanza en realidad siempre me acompaña siempre me acompaña en los vídeos que hay al ladito así que eso les mando un beso que gigantesco así que no tengo producto terminado que no me gustarán todos me gustan por eso no ocupe si no lo hubiera votado así que le envío un besote gigantesco y nos estamos viendo en otro videíto chaito que estén bien